¡Suscríbete al canal! Pero ahí vamos, vamos. Imagínese, Felipe, es que la Universidad de Antioquia es administrar como una ciudad entera. ¿Cuántos alumnos? En este momento estamos alrededor de 36 mil estudiantes. Es un municipio, ¿cuál es un municipio de Antioquia? Imagínese. Un municipio mediano. Mediano. ¿Cuántos profesores? Somos 1.662 vinculados, somos unos 520 ocasionales y 4.500 de cátedra. Impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Los de la Universidad de Antioquia. Bueno, rector, empecemos por el asunto que proponemos para darle inicio a esta conversación y es la preocupación expresada incluso aquí con cubrimiento de este Consejo de Redacción de unas denuncias que empezaron a surgir en redes sociales a propósito de supuestos acosos y abusos sexuales al interior de la Facultad de Derecho. Felipe, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Lo primero es decir que son situaciones muy tristes, muy lamentables, que nos suceden como sociedad, como sociedad colombiana, incluso en el mundo. Estos temas son unos temas que yo creo que hemos llevado demasiado tiempo de tolerancia, de normalización de situaciones que son absolutamente reprochables y estamos en perfecta coordinación con la parte jurídica, la parte disciplinaria que nos corresponde y además sobre todo la atención, la enorme creibilidad que nos genera cualquier queja que se presente al respecto. Tenemos una institución de 220 años que se generó dentro de un marco patriarcal, eso no lo podemos desconocer, y que arrastramos una serie de cosas que o miramos para otro lado o ni siquiera hemos conscientes de que eso genera, por supuesto, malestar dentro de las estudiantes, mujeres. Así es que yo creo que plena conciencia de que es una situación que tenemos que afrontar y la otra es hacer diferenciaciones muy importantes. Estamos hablando de acosos, estamos hablando de micromachismos que casi inconscientemente se hacen, del chiste flojo ese que hace referencia a temas de género, de temas de violencia basados en género, diferenciar los temas y en eso vamos. Yo creo que hemos avanzado mucho. La dirección de bienestar universitario encargada de este tema se ha acompañado, por fortuna, de colectivas feministas en la universidad que se ocupan de este tema. Hemos construido una ruta, tenemos varias alternativas, hemos hecho muchas cosas, seguramente no todas suficientes, pero sí con plena garantía de tres asuntos fundamentales. Es que cualquier reclamo nos merece toda la creabilidad, cualquier queja nos merece toda la creabilidad. Segundo, nosotros tenemos que estar enfocados en no revictimizar a las personas que están allí haciendo esas denuncias. Y tercero, tenemos que garantizar el debido proceso. Eso no nos obliga a demorar, a olvidarnos, a poner por allá en la trastienda estos casos, sino acelerar los asuntos y por eso siempre insistimos en que hay que activar la ruta que tenemos para poder, digamos, actuar en consonancia con lo que tenemos. Rector, ya bienestar universitario, que es quien sigue, el organismo de la universidad que sigue este proceso, ya conoce cada uno de los casos, ya conoce detalles en qué momentos sucedieron y en qué parte de esa ruta van. Andrea, es muy importante tu pregunta porque, a ver, los titulares es que teníamos 17 casos de acoso, entre ellos hay otros asuntos que no tienen que ver con acoso sexual, sino que tienen que ver con esos temas de micromachismo, que tampoco es que, digamos, que tenemos que tolerar, sino que tenemos que erradicar de la comunidad universitaria y además contarle también a la sociedad cómo es que se tramitan. Eso nos sentamos, hay cosas maravillosas que se suceden de estos temas tan tristes y lamentables. Yo mismo estuve en la reunión con colectivos, escuchando sus testimonios, escuchando las quejas, porque hemos aprendido mucho, hemos aprendido mucho en esta institución bicentenaria que yo les confieso de una vez, en la normativa universitaria eso era un tema de convivencia, esas quejas eran un tema de convivencia, no era y tuvimos que tramitar una reforma al estatuto para que eso se convierta en una falta grave, pero eso tiene unos tiempos, los tiempos a veces... Eso lo hicieron con estos casos, Rector. Sí, claro, lo que pasa es que tengo que tramitar, estamos en ese proceso, pero logrando participación y solicitando participación de estos colectivos, porque hay personas expertas en estos temas que nos ayudan a elaborar esa ruta de la mejor manera, porque tenemos que articularla también a la ruta de la ciudad y del país, el ministerio está dándole lineamientos, porque hay casos que son delitos, que hay casos que no se definen un asunto disciplinario, eso hay que llevarlo a la fiscalía, hay que acompañar a la víctima siempre, hay que arrimarle asuntos de acompañamiento psicosocial o a veces hasta psiquiátricos y a veces hay que tomar medidas en la institución de separar las personas que están en ese proceso para evitar esa revictimización. Así es que, como les digo, hemos aprendido mucho. Nuestros abogados tenían grandes procesos en ciernes, pero en algunas de esas actividades seguramente no se equivocamos y las personas se sienten revictimizadas, porque las llaman en alguna ocasión a volver a hacer su relato y eso no está bien y eso lo hemos aprendido y lo hemos corregido, estamos en ese proceso y estamos ya legalizando en términos jurídicos de la universidad en la normatividad para que tengamos la ruta y para que logremos actuar en los tiempos que deben ser. Hasta este momento en que vamos en dos denuncias, esas 17 se convirtieron en dos denuncias que acompañamos y el proceso se está rindiendo. ¿Y qué pasa con las otras 15? Las otras 15 son unas acciones más de acompañamiento, más de acción institucional que nos permita separar. Debo poner un ejemplo que es difícil de ilustrar en las condiciones que tenemos. Tenemos dos noticias antes buenas. La gran mayoría de casos no son en la universidad, la gran mayoría de casos son por fuera de la universidad, en desarrollo de una actividad que tiene que ver con el proceso de formación, las menos, pero las otras es, digamos, personal universitario, comunidad universitaria, que por fuera puede suceder alguna, y allá ya son, digamos, asuntos de ciudadanía, de la forma de relacionarnos en la ciudad y en nuestro entorno, pero en esas, los que son estudiantes, pues arrimamos con toda la discreción, con toda la protección de la integridad y la dignidad de las personas, en este caso las mejores que hacen las denuncias o que no quieren hacer denuncia y que nosotros le ofrecemos algún acompañamiento y algún medio para que lo haga. No tiene que ser verbal, puede ser escrito, puede llamar por teléfono, puede arrimarse a uno de los psicólogos o psicóorientadores, pero el psicóorientador necesita la autorización porque están dentro de la base, así como lo hacen ustedes en derecho, yo tengo que reservar el derecho que tiene mi asistido, de yo revelar esos asuntos, eso lo hacemos también, así es que esas están recibiendo la atención debida y siempre haciendo esos tres asuntos que les decía, creer, proceder rápidamente, pero además garantizar ese debido proceso porque ya ustedes vieron, hubo un profesor que puso una denuncia en la fiscalía por asuntos que se suceden alrededor de estos temas tan tristes, pero tan necesarios de abocar inmediatamente. Rector, usted nos decía el asunto de no revictimizar a las personas que están denunciando, en este caso dos denuncias penales, ¿hay separación de docentes u otras personas de los cargos por este asunto de las denuncias o cómo se está tramitando eso para que no exista esa revictimización? Mire, el asunto allí es que tenemos que actuar, tenemos que separar las dos personas o las personas que están implicadas en el asunto, nosotros en Ciudad Universitaria podemos hacer algunas cosas, por ejemplo, este señor que está en el grupo 01 con este estudiante que está en el mismo grupo 01, ponerlo en otro grupo para evitar ese contacto, porque muchas veces nos dicen, yo no quiero volver a ver a esa persona, nosotros lo hacemos, y lo que hacemos es agilizar el proceso que tiene que ver con el tema disciplinario, o sea, el tema disciplinario aplica en aquellos casos en que la gravedad del asunto no está para llevar al nivel penal, a nivel de denuncia penal, pero una vez está el tema penal establecido, eso hay que llevarlo a la Fiscalía y hay que tomar las medidas para evitar que estos asuntos, primero, sigan sucediendo, y segundo, para evitar que las personas que se declaran como víctimas en este proceso, pues vuelvan a tener ese proceso de encuentro o de discusión o de simplemente el manejo disciplinario que se da en estos casos mientras procede el tema de agilidad frente a la justicia. Señor rector, el caso que se dio a conocer en redes, en medios, el que creó todo este boom publicitario y toda esta estrategia, llámoslo así, de medios en torno a poner la tensión a la universidad, fue una denuncia en la Facultad de Derecho. Allá arrancó, de hecho, el profesor que usted mencionaba, que fue a la Fiscalía, fue amenazado por parte de encapuchados al interior de la cátedra, que estaba en cátedra, pero ¿qué ha pasado con este caso en concreto? Porque a partir de eso, aquí incluso con Felipe lo estuvimos hablando, varias personas trinaron que ese supuesto profesor hace años venía haciendo esta conducta que se había convertido en una progresiva violación en el sentido del espacio del estudiante. ¿Qué ha pasado con ese profesor? ¿Qué ha pasado con esa situación en especial? Porque es que el foco está en la Facultad de Derecho. Las paredes estuvimos allá rayadas y generó, o yo no sé si todavía sigue generando un ambiente de zozobra al interior de la facultad. Y los estudiantes reclaman prontitud por parte de los administrativos. ¿Qué ha pasado con esos casos concretos? Mire, es muy triste, por supuesto, que estos asuntos no sucedan. Uno trata primero de enterarse de la situación y de actuar, y actuar en consonancia con la gravedad del asunto que nos sucede. Así es que, cifras, no para apaciguar nada. Por fortuna, aunque sabemos que hay una gran cantidad de asuntos, hay ocultos que no se denuncian. El año, lo que va del año, tenemos 47 casos, de los cuales 7 se dieron al interior de la universidad con actores institucionales. ¿Rector, son 47 casos de acoso, de denuncias? Es que ahí está revuelto, digamos, de violencias basadas en género, en términos generales. El 83% es por fuera de la universidad. Ahí nos queda enorme dificultad para actuar como institución, pero sí, digamos, acoger a la víctima, en este caso, que normalmente son estudiantes, para que logremos hacer el acompañamiento pertinente. Si es un tema de acoso, si es un tema de micromachismo, si es un tema de inconformidades al respecto de la actuación de cualquier persona del género masculino, o incluso en otros géneros también se da. Así es que hay ese acompañamiento. Y en los internos, pues, tratar de resolver el tema. Nosotros creemos que hemos aprendido. Aquí vemos que es una oportunidad de cómo aprender para elaborar la mejor guía. A veces nos hemos demorado, sin ninguna duda. A veces nuestras personas encargadas de estos temas no logran atinarle a los procesos que hay que instalar y desarrollar. Pero siempre tenemos que tener en frente que allá lo que hay es un asunto que hay que resolver urgentemente, que si es penal hay que llevarlo hasta allá, y que si es disciplinario hay que proceder de la mejor manera. Hasta ahí, digamos, tenemos la situación real que vivimos normalmente. Cuando se agregan asuntos distintos como este que relata Juan, que es absolutamente cierto, el señor profesor hizo la denuncia en la fiscalía porque personas con el rostro cubierto, disfrazadas, pero además con papal bomba, entrando a los salones, eso es un asunto que ya agrava una situación absolutamente triste y grave para poderse resolver desde este punto de vista. Así es que en ese sentido nos toca, nos toca seguir insistiendo en la parte pedagógica, tenemos que seguir hablando con la comunidad, abrimos espacios de reflexión, de hablar de estos temas desde todas las unidades académicas. No hay, ojalá, pero dice uno desde el punto de vista casi esperanzador, ojalá fuera el asunto concentrado en una unidad académica. Este es un tema generalizado, no nos pasa exclusivamente a nosotros, está pasando en la sociedad antioqueña, en la sociedad colombiana, una sociedad antioqueña que es absolutamente machista y que ha hecho sin ninguna duda una cantidad, digamos, de maltrato hacia el género femenino, y no solamente al género femenino, aquí discriminamos por todo, porque somos indígenas, porque somos negros, porque somos travestis, porque somos queens, porque somos LGTBIQ, por cualquier razón, porque estoy en el primer semestre, porque estoy en el décimo, en fin, eso es lo que tenemos que aprender, eso es lo que tenemos que ver como una oportunidad para lograr fortalecernos institucionalmente, que le dé la respuesta que requieren las personas que se declaran como víctimas en estos procesos y garantizar el debido proceso para que logremos actuar rápidamente, eficazmente y logremos, eso es lo que queremos, es que este no sea un tema de discusión en una reunión tan importante como esta, donde está el auditorio de las televidentes, y que logremos hablar de cosas que tenemos que hacer en la universidad, pero sin olvidarnos que tenemos que resolver este asunto y hacer una gran pedagogía, no solamente aquí en Medellín, en regiones, esto también sucede en el Bajo Cauca, esto también sucede en Urabá, en el Oriente, y tenemos que ser muy conscientes en todos, una medida, lo que me preguntaba Pablo ahora, ya pusimos el tema de violencias basadas en género como un asunto principal, primordial en la labor de acogida de los nuevos profesores, ellos tienen que hacer unos cursos de pedagogía normalmente, pero incluimos este tema obligatorio, para que nadie pueda decir que no sabía, para que nadie pueda decir que nunca me dijeron, que no me advirtieron, aquí hay unos temas gruesos que tenemos que superar como sociedad, y sobre todo como comunidad universitaria, porque nos cabe una obligación mayor, tenemos que mostrarle las luces y el camino a esta sociedad. Rector, para cerrar este capítulo de conversación y pasar a uno de servicio por el cronograma del proceso de admisión para el primer semestre de 2023, los asuntos finales, esos casos, usted dice, la mayoría fueron externos, no fueron al interior de la ciudadela universitaria de las sedes, pero fueron a instancias de actividades de la universidad, actividades complementarias, visitas guiadas, los profesores suelen hacer muchas actividades por fuera de las aulas de clase, ¿en qué circunstancias se dieron esos casos externos? Felipe, sí, digamos que uno no se tranquiliza, uno le baja un poco la presión al tema, cuando dice, bueno, fueron por fuera, pero fue con comunidad universitaria, estamos hablando de estudiantes o profesores, o empleados también sucede, cuando está por fuera, en desarrollo de las actividades universitarias, en una salida, en una práctica, se dan estos casos, es el 20, 25% de los casos que se suceden por fuera, que son más del 80%, el 20, 25% se dan en estos casos, en esos temas también tenemos que estar muy atentos para lograr evitar, esa es nuestra premisa, es prevención, mucha pedagogía, porque nosotros queremos es que esto no suceda en nuestra comunidad universitaria, y los otros temas es por fuera con personas que no tienen nada que ver con la universidad, en las casas, en las mismas casas, yo no sé si ustedes recuerdan, pero aquí estuvimos reclamando de la necesidad que había del retorno a las actividades presenciales en la escuela, en la educación básica y media, porque los niños y las niñas de nuestro país no la están violando en el entorno familiar, y las escuelas se convierten en un entorno protector para esas actividades, eso mismo queremos que suceda en nuestra universidad, sabemos que eso sucede en la universidad, pero es que estos casos tenemos que erradicarlos de toda posibilidad en la universidad. Y lo último por ahora, rector, a propósito de esta situación, usted habla de 47 casos, suponemos que no todos en la facultad de Derecho, es decir, son prácticas en diferentes facultades, escuelas, institutos de la universidad. Así es, Felipe, es que nosotros tenemos 27 unidades académicas, 11 sedes por fuera de Medellín, esto recoge todas estas que nos hemos enterado, que ese es el otro llamado. Hay que denunciar, hay que activar la ruta, cuéntele a un amigo, una amiga, si no se siente con la confianza para hacerlo, pero hay que hacerlo para poder nosotros tomar, digamos, cartas en el asunto. Rector, muy bien, proceso de admisión, primer semestre de 2023, empieza a ejecutarse el cronograma con la venta o la posibilidad de inscripción, ¿cómo va a ser ese proceso, que es un gran proceso, muy esperado por las familias antioqueñas y colombianas? Felipe y compañeros, una gran noticia, tenemos abiertas las inscripciones hasta el último día de este mes, el examen es 22 de octubre, creo que es 21 y 22 de octubre, es el segundo semestre del año, el primer semestre del año que viene, tenemos muy buenas noticias, es que logramos tres cosas, lo que parecía imposible, eso ya lo anunciamos, tenemos el examen de admisión en formato virtual, cualquier persona en cualquier parte del mundo, y nos han presentado el examen de admisión por fuera del país, ¿no hay que venir a la universidad? No hay que venir, no hay que venir, es absolutamente seguro, ya está aprobado, les cuento a los televidentes, aquí no hay forma de hacer fraude, se identifica el rostro y se identifica la voz de la persona, y tiene que cumplir con los parámetros, ya lo hemos ensayado, funciona muy bien, también dos, una vez más vamos a recibir sordos, señantes, por lenguaje colombiano de señas, ahí ya tenemos estudiantes, no sé si se enteraron, una entrevista muy bonita, una estudiante de artes escénicas, sorda, señante, ese ya está, y la otra, una gran noticia, imagínense que nosotros ofrecíamos, voy a poner la cifra para que me den fácil las matemáticas, 10 mil cupos, estábamos hablando de 6 mil y algo de cupos, logramos cubrir el 78% de esos cupos, de 6 mil y algo, logramos tener unos 4 mil 700, 4 mil 800 aspirantes, pues eso se daba porque el examen de simensión, que no lo vamos a tocar, simplemente el proceso de admisión, en términos de la clasificación, que va a quitar ese punto de corte, ese punto de corte se va a aplicar, una vez se llenen todos los cupos ofrecidos, así es que vamos a pasar de cada 10 cupos que ofrecemos, vamos a tener 9.6 cubiertos, esta es una gran noticia, porque vamos a poder vincular, eso no amplía los cupos, eso en realidad no amplía los cupos, sino los aspirantes que son admitidos, porque los cupos están establecidos, son 40, no, no, me perdí, son 40, le vuelvo a explicar, es un tema muy delictivo, muy importante para Antioquia, hay gente, hay que decir que hay cupos que no se alcanza, porque la gente no alcanza del puntaje, no alcanza el puntaje de corte, que el puntaje de corte excluye, si usted no pasa, así que de cuarto, suponiendo que es hasta el tercero, así que de cuarto, chao, así tengamos 50 cupos, pero si no superas el punto de corte, no tenés posibilidad de ser admitido, ahora cuando quitas el punto de corte, simplemente lo que estás haciendo, es una clasificación de resultados, y das la admisión, hasta el último cupo que tengas, y que tenga un aspirante, así es, en todos los programas, eso significa en términos reales, más o menos unos 2.000 cupos, 2.000 admitidos más, no 2.000 cupos más, unos 2.000 admitidos más, y esa es una muy buena noticia. Es la noticia. Esa es la noticia. Les doy otra, de Chiva. Hágale, pues. Sí, sí, sí. Suéltelas todas, que estamos en confianza, tranquilo, rector. Qué maravilla. Acaba de salir, acaba de salir los resultados, de una convocatoria latinoamericana, a acreditaciones internacionales, tenemos tres programas, no lo hicimos nosotros, lo hizo el ministerio, envió los programas, y tenemos tres programas, acreditados internacionalmente, en Arco Sur, lo que le da posibilidades, al estudiar, al C programa, al egresado de C programas, odontología, ingeniería eléctrica, y medicina veterinaria, que pueda, el título le vale, en cualquier país, de Arco Sur, y puede tener trabajo, en su formación, en cualquier país. Ejercer la profesión en esos países. O sea, que es profesional en todos esos países. En todos esos países. ¿Y cuáles son? Son odontología, medicina veterinaria, ingeniería eléctrica. los países, paulame. Ah, de aquí de Arco Sur, ahí están prácticamente, todos los países de América del Sur. De Sur América. Y estamos haciéndolo, en Estados Unidos, estamos haciéndolo en Europa. Nosotros ya tenemos, algunos avances, con universidades, muy importantes de Europa, pero eso lo que abre, es las puertas, de posibilidades, de nuestros egresados, de que ejerzan su profesión, allí donde quieran. Bueno, rector, ¿cuál es el procedimiento, para quienes estén acá en la ciudad, que quieren iniciar, ese proceso de admisión, a donde se acercan, y quienes lo van a hacer virtual, quienes están en los municipios, donde adquieren el formulario, me imagino que también, todo es pues, vía internet. Así es, se compra un PIN, no me pregunten cuánto vale, que no tengo la menor, y yo no me acuerdo. El Medellín 65, 5,600, y en las regiones, 20,000, 40,000. Muchísimas gracias. Ahí me sacaron del problema. Juan va a comprar ese PIN, porque se animó a estudiar. Pero hay que pagar un PIN. Ah, bueno, otra buena noticia. Diferenciado. Es que acabamos de hacer, una excepción, de pago de PIN, del derecho, de inscripción, para descombatientes, y para víctimas del conflicto, eso lo tenemos, ya tenemos, el asunto resuelto, a esas personas, no van a tener que pagar, tenemos la matrícula cero, pues que está aplicando el 1, 2 y 3, el estatus 1, 2 y 3, eso cubre el 92, 93% de nuestros estudiantes, en Medellín, el 98% en regiones, compren el PIN, entran a la universidad, a la página, www.uda.edu.co, se inscriben en inscripciones, escogen cuál es el programa que me quiero inscribir, tengo que decir cuál es la modalidad, y si tengo alguna condición, por ejemplo, tengo discapacidad de desplazamientos, así es que nosotros sabemos, esa persona lo llamamos, y le hacemos ese ingreso a la universidad, de forma adecuada, si soy invidente, también se pone en el formulario, si soy sordoseñante, entonces hay que ponerlo, ¿y dónde voy a presentar el examen de admisión? Lo voy a presentar en Bajo Cauca, lo voy a presentar en Andes, o lo voy a presentar en Turbo, o lo voy a presentar en Medellín, ya con eso, pues le llega una información al estudiante, que lo cita tal día, tal hora, en tal lugar, para el examen de admisión, el próximo 21, 22 de octubre. Rector, ¿y cuántos cupos? En este momento, tenemos un poco más de 6200 cupos, y la buena noticia, es que vamos a llenar los 6200. Eso me encanta, porque se quedan sin llenar, algunos de los cupos, cuando habían cortes. Por el puntaje de cortes. Oiga, hay un programa que a mí me llama la atención, que es, hay un programa para ciertas personas, que lo conocí, que tienen síndrome de Asperger, es que se llama, que arrancan ustedes con ese programa, cómo funciona ese, porque he conocido unos casos muy cercanos, espectaculares, estos chicos que son brillantes, y que hay veces la universidad tradicional los deja por fuera, ustedes han abierto el programa para eso. Sí, hay cosas maravillosas, hombres, que uno tiene entre 1600 pruebas vinculados, y 4500 de cátedra, y 500 ocasionales, hay gente brillantísima, que nos ayuda enormemente en esto. Incluso nosotros hemos hecho, mire usted, nosotros hemos hecho programas de formación, para personas con algún problema de deficiencias mentales y conectivas. Porque esas personas tienen otras habilidades, que lo que hay que hacer es arrimarle oportunidades para que desarrollen esas habilidades, así nos ha pasado con ellos, nosotros tenemos programas en ese sentido, esta es una universidad sin ninguna duda incluyente, nosotros hemos recibido todos los galardones, todavía nos faltan muchas cosas por hacer, y sobre todo, todavía nos faltan muchas cosas por afinar. Este tema que nos convocó el día de hoy en primera instancia, es un tema que nos preocupa enormemente y nos duele, nos duele mucho, porque nosotros tenemos que garantizar que nuestra universidad sea un entorno protector, que allí no se sucedan estas cosas, y que cada vez más allá, más ojos puestos en estas acciones, y que cada profesor, cada empleado, cada estudiante, sepa vivir con respecto al otro, con la mayor dignidad, y sobre todo con el mayor respeto por las diferencias de los otros, sin perjudicar, por supuesto, esos profesores de formación en la universidad.